Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Lección 2 Un día en el ministerio de Jesús Sígueme Jesús inicia su ministerio a la orilla del mar de Galilea Recorriendo ese lugar Jesús ve a dos personas a Simón y Andrés su hermano ellos eran pescadores y Jesús les hace un llamado al cual ellos responden dejando sus redes siguieron a Jesús dice la escritura en el capítulo 1 del libro de Marcos luego Jesús sigue caminando y encuentra a otras dos personas a Jacobo y Juan hijos de Zebedeo ellos estaban reparando redes y trabajaban con su padre había otros trabajadores allí los cuales eran jornaleros entonces eso nos dice que ya era una empresa un poquito más grande más establecida pero los dos hijos de Zebedeo siguieron a Jesús Él les hace el llamado y ellos también dejan a su padre dejan el negocio y se van con Jesús les sigue es interesante aquí que Jesús llama a personas que son pescadores los cuatro que estamos hablando que fueron sus primeros discípulos eran pescadores lo que Jesús les dijo fue que si los seguían a Él se convertirían en pescadores de hombres no sé si te has puesto a pensar por qué esas personas dejaron todo y siguieron a Jesús estaban siguiendo un extraño era la primera vez que lo veían quién era Jesús para que estas personas pudieran decir bueno ya no vamos a seguir adelante con el trabajo con el negocio con las actividades con lo que nos hemos dedicado toda la vida y lo vamos a seguir tenía que haber algún conocimiento de Jesús no sólo lo habían escuchado una vez predicando y les impactó no tenía que haber un conocimiento previo entonces encontramos en las escrituras que Pedro que así le puso Jesús a Simón y así es como más lo conocemos en las escrituras y su hermano Andrés habían estado con Juan el Bautista y habían estado en ese momento cuando Juan el Bautista dijo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea ellos en un tiempo siguieron a Juan recuerda que Juan también tenía sus discípulos siguieron a Juan y presenciaron entonces ese momento cuando Juan anunció la llegada de Jesús y las palabras de Juan de decir que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo seguramente llevaron a una conversación tal vez Juan dio más indicaciones pero ellos sabían quién era Jesús y entonces cuando Jesús ya se acerca a ellos para hacerles el llamado y decirles síganme entonces ya sabían quién realmente era Jesús por lo menos lo que vendría a ser aunque no entendían todo porque sabemos que eso fue muy difícil entenderlo para los discípulos les llevó mucho tiempo y mucha explicación de parte de Jesús pero sí estaban dispuestos a seguir a alguien que iba a ser una persona especial un maestro que iba a presentar a Dios encontramos a dos pescadores que dejaron sus barcas y encontramos también a dos hijos de un empresario tal vez menor porque Jesús llama a personas de distinta naturaleza con diferentes condiciones diferentes temperamentos diferentes comportamientos pero personas que están dispuestas a seguir y aquellos hombres lo dejaron todo así resume la escritura dejándolo todo siguieron a Jesús sus vidas no volvieron a ser las mismas desde ese momento que tomaron la decisión de seguir a Jesús cambió la vida para ellos y también cambió el mundo porque ellos tomaron la decisión de ser discípulos de Jesús y sabemos lo que impactó en el mundo conocido la obra que hicieron ellos como discípulos de Jesús no sé si alguna vez has escuchado el llamado de Jesús tiene muchas maneras de hablarnos pero si Jesús nos dice que lo sigamos pues es porque tiene algo especial preparado para nosotros no sé si hay algo que te pueda estar aferrando y tal vez por eso dices no voy a seguir a Jesús o todavía estás pensando la decisión Jesús te hace la invitación también como la hace a todos sígueme que te hace la invitación que te hace la invitación ¡Gracias!